Desde Farfala obviamente somos amantes y promotores de todo lo que tiene que ver con la cultura samaria y nos estamos proyectando a los 500 años y justamente hacemos estos talleres con el fin de tener un semillero que nos ayude a mostrar y a visibilizar esos 500 años, que se muestre obviamente más allá de los eventos, las condecoraciones, de todo lo que vaya a ver nuestra historia, porque hay 500 años de historia y cómo esta ciudad ha llegado a esos 500 años. Mi nombre es Merilit Mendivil, comunicadora social y periodista, creadora y directora de Farfala, Corporación Artística y Cultural. Esta es una corporación con sede en Santa Marta en la que trabajamos bajo tres líneas de acción que son formación, comunicación y cultura y fomento. A través de la línea de formación hemos venido liderando varios talleres, especialmente en el área del periodismo cultural. Iniciamos en el 2021 con estos trabajos. Primero abrimos un espacio para jóvenes de los colegios públicos y privados de la ciudad y este espacio fue muy enriquecedor para nosotros porque nos permitió ver que hay una generación abierta a todo lo que tiene que ver con comunicación, pero también abierta al uso de las plataformas digitales. Hoy en día varios de esos jóvenes que en ese momento estaban en el colegio, hoy en día se encuentran en las facultades de comunicación de las diferentes universidades de la ciudad. Justamente los talleres que estamos ofertando, uno es un taller de creación de contenidos multimedia, aprovechando ese auge que están tomando los podcasts en las diferentes plataformas y los videopodcasts también, cómo los usamos para hablar de arte, para hablar de cultura, cómo se hace un buen contenido, cuáles son esas plataformas que podemos usar para mover estos contenidos. Aparte de YouTube, existen un montón de plataformas que de pronto las desconocemos. El otro taller que estamos ofreciendo justamente son redes sociales y políticas culturales. Estos talleres, cada uno va a tener una duración de cuatro semanas con dos encuentros semanales para un total de 16 horas. Cada sesión va a tener diferentes talleristas o participantes expertos en el área que corresponde en esta zona. Siempre tenemos un invitado regional, este año no vamos a tener un invitado regional, vamos a tener un invitado nacional. Farfala, como les decía, es una corporación legalmente constituida, es una entidad sin ánimo de lucro. Estos talleres cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación y nosotros siempre otorgamos un certificado de participación por el número de horas de estos talleres. A nuestras redes sociales, Farfala Cultura, en Instagram y en Facebook, Farfala Corporación Artística y Cultural y en nuestra página web www.farfalacultura.com Ahí van a encontrar toda la información de nuestros talleres. Ahí nos pueden contactar también y les respondemos todas las dudas y inquietudes que tengan. Así es, esa es una invitación para todos los jóvenes amarios, también para adultos. Esto no tiene límite de edad. Estudiantes de comunicación social, profesionales en comunicación, artistas y gestores que quieran aprender más sobre esa relación tan amplia que existe entre comunicación y cultura a que se vinculen a estos talleres que vamos a estar realizando a través de Farfala Corporación Artística y Cultural.